En la noche hay una cita, Plan Nocturno, con la conducción de Silvana Maza. Locales. Robo en una casa de antigüedades, delincuentes forzaron la cerradura de la puerta del comercio El Gran Cambalache, ubicado en Pinto Al-300 y se llevaron elementos de valor por alrededor de 25.000 pesos. Claudia Godoy, la dueña del comercio, contó a la M1180 cómo ocurrió el delito. Nos protegieron la puerta, nos rompieron la cerradura y, bueno, desbobaron algunos cuchillos de oro y plata, relojes de bolsillo y algunas medallas religiosas que eran de oro y plata, fueron directos a esa clase de valores. Todo de antigüedades, aparte, por lo menos, escuchó que mi marido justo venía, porque estaba justo atrás, en casa. Problemática en el pasaje furnier, el concejal de la Unión Cívica Radical, Gabriel Valler, que dijo en la M1180 que estoy participando de reuniones con los vecinos para evitar contravenciones en el tránsito por ser un sector complejo del centro de Tampo. Que va a venir formalmente un pedido de rever a ver cómo se puede solucionar esa situación. Este pasaje desemboca en una plaza que no tiene entrada vehicular, es una plaza para uso, vamos a decir, artístico, de recreación. Así que yo ya me estuve adelantando, hay por lo menos dos ordenanzas que establecen los parámetros de este pasaje, que tiene una circulación única también. Plan de obras de infraestructura para la ciudad. Hoy se realizaron los actos de apertura de sobres de las licitaciones públicas para desarrollar las primeras cuatro obras para la integración social. El jefe de gabinete, Mario Sivalieri, explicó a la M1180 sobre los pliegos que se van a poner en marcha en distintos barrios de Tandí. Ya se abrieron las ofertas para la obra de coqueo, general de discusión y tanque de reserva para el barrio de Belén. Y también se abrió el conjunto de estado de Caja Independencia. La obra es muy, muy importante. Hemos tenido ofertas, dos en el caso de Elena, tres en Caja Independencia. Han andado bastante bien los presupuestos oficiales. En el caso de Elena hay ofertas que están un poco por debajo. En el caso de Independencia un poco por arriba. Pero bueno, con valores aparentemente razonables. Y falta abrir una obra de gas en Tunita. Y una obra de pavimentación de Calles La Pastora y Azucena. De lo que es barrio Tropezón y barrio Movedilla. Equipamiento para la policía. El secretario de Prevención Ciudadana, Atilio de la Magyora, contó a la M1180 que previmos la incorporación de 10 motocicletas importadas de buena tecnología, durables, que de hecho están probadas por la policía y son resistentes al uso, al deterioro, con motores durables y de bajo mantenimiento. Tenemos ya publicadas las 10 motocicletas nuevas para la unidad de policía de prevención local. Se trata de 10 motos de una cilindrada de cuadradores de 125, 150 centímetros cúbicos, tipo cross. Son motos de buena disposición, de mucha fortaleza, digamos, en su estructura. Y que era un elemento que era deseado, digamos, por el equipo de la Unidad de Policía de Prevención Local porque les permite complementar el paquillaje en algunos sectores que a veces los automóviles, por las características ajánales de la sociedad, a veces no pueden llegar porque las calles se cortan, etcétera, por la topografía misma. Reunión en vela por triquinosis. El titular de Bromatología, Omar Olivera, informó que participó de un encuentro con los vecinos de María Ignacia para informar y prevenir en los comercios la venta de chacinados y evitar la enfermedad. Nosotros lo que hemos tenido hoy fue una reunión con comerciantes de vela. Bueno, vamos a... queremos también que ellos se involucren un poco en el tema ya que, bueno, que esto sirva como gatillo porque a veces en vela la comercialización de la carne, la comercialización de embutidos, ha dolecido de situaciones que hemos tratado de mejorar y no se ha podido. Por lo tanto, creo que esto va a ser un punto de inflexión para que comencemos a trabajar de otra forma con vela. Ellos lo han comprendido y quieren colaborar en no tener ese tipo de problemas. Obras en escuelas y jardines públicos. El presidente del Consejo Escolar, Cristian Cisneros, dio detalles sobre las reparaciones en los establecimientos educativos de pandemia. La firma el decreto de dos obras importantes. Una es en el 916, en el Jardín 916. Es la culminación de una obra, de un proyecto de jardín maternal que teníamos, ya habíamos empezado el año pasado. Y otro es en la Escuela 1. Bueno, una refacción de la cañería de agua, de los baños, de tanques de agua, por un monto de alrededor de 650.000 pesos, que son dos obras muy esperadas. Bueno, pero también tenemos anuncios que en los próximos días también van a terminar los pliegos para licitar. Bueno, de una obra complementaria en la Escuela 56, la obra complementaria de los techos, que no había quedado del todo bien el año pasado. También de la Escuela Técnica 2, otra obra de techos. También de la culminación de las aulas del Jardín 917. También la Escuela 1, con un refuerzo estructural. Vamos a hacer, esa es una obra de mayor magnitud. Quizás se haga en otro momento, pero bueno, está en la evaluación. Así que estamos muy contentos de que, bueno, hasta tanto se active la unidad ejecutora de financiamiento educativo. Bueno, podemos estar con estas obras que en parte las hace la Obras Públicas de la Municipalidad y en parte la Dirección Provincial de Infraestructura. Nacionales. Se generarán 27.000 puestos de trabajo, lo dijo el presidente Mauricio Macri, ante empresarios del sector automotriz, al presentar el proyecto de ley autopartista. Este plan que va a ayudar a muchísimas familias de la provincia de Buenos Aires. Es que hemos desarrollado una ley, una ley que mañana en diputados se va a tratar y que esperamos sea realmente una herramienta importantísima para impulsar que los futuros modelos tengan como mínimo un 30% de integración nacional. Eso apunta en una primera etapa entre terminales y autopartistas a 27.000 nuevos puestos de trabajo. Son 27.000 familias, 27.000 hogares donde todos van a sentirse honrados de pertenecer. Lo poco que hemos hecho ya arrancó un proceso de inversión. Que todas las mujeres sepan que no están solas, lo afirmó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el lanzamiento del nuevo plan contra la violencia de género y anunció medidas como la creación de una red de refugios, la implementación de un fondo para situaciones de emergencia, la línea de atención telefónica, un sistema de pulseras electrónicas y capacitación. Este plan que va a ayudar a muchísimas familias de la provincia de Buenos Aires, en este caso a las mujeres víctimas de violencia que sufren hoy o que la han sufrido. Y empezamos con algo que para nosotros es muy importante, que es la línea telefónica 24 horas. Para que todas las mujeres sepan que tienen un número que va a ser el 144 y vamos a hacer la campaña correspondiente, 24 horas para llamar, para ser escuchadas, para ser asistidas. En segundo lugar, constituir una red de refugios. Vamos a darle un subsidio extraordinario a cada refugio municipal y de una ONG para que mejore sus condiciones de alojamiento a las mujeres y además estamos construyendo 5 refugios nuevos en la provincia este año. El objetivo es que cuando termine la gestión haya 50 refugios en toda la provincia que funcionen en red para que cuando una mujer con sus hijos no tiene a dónde ir sepa que tiene un lugar seguro a donde llevarlo. Atentado en Estambul, hasta el momento dejó un saldo de 41 muertos y 130 personas aún hospitalizadas. La funcionaria del Consulado Argentino en Estambul, Gaciela Rato, explicó que luego de sufrir un atentado de estas características nadie puede permanecer ajeno y que se va generando mucha preocupación. Nosotros, por suerte, hasta este momento tenemos la alegría de decir que no tenemos ningún reportado nacional argentino ni en calidad de hospitalizado ni de fallecido. Hay cifras que han sido actualizadas oficialmente. Hay 130 personas hospitalizadas que siguen en estas condiciones. Las personas fallecidas tienen a 41, hay 10 extranjeros. Cada vez que se va sumando un nuevo atentado y en este caso de estas características, de este altísimo impacto y preocupación, sin duda uno no puede permanecer ajeno. No creo que nadie pueda permanecer ajeno. Alianza del Pacífico, el encuentro se realiza en la región de Los Lagos, Chile. Reunirá siete jefes de Estado y autoridad de los 49 países observadores. La senadora mexicana, Angélica Araujo, dio detalles del encuentro. Ha sido un ejercicio muy valioso para los cuatro países. Sin duda, los resultados que se han tenido en materia de intercambio comercial, educativo, en materia de buenas políticas públicas, hablan de lo exitosa que es esta alianza. El número de observadores también es un factor importante. El número de países que quieren incorporarse también habla del éxito que se ha tenido para nuestros países. Y en materia legislativa, nosotros desde el Senado mexicano hemos participado en las diferentes reuniones y comisiones de seguimiento que se ha tenido por parte de la alianza. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el estado del tiempo y el pronóstico para Tandila, a esta hora el cielo está parcialmente nublado con una temperatura de 8 grados, la visibilidad de 15 kilómetros, la humedad del 97% y el viento norte a 3 kilómetros en la hora. En la noche hay una cita. Plan Nocturno, con la conducción de Silvana Maza.